y vamos a bailar un saludo que dice saludo de todo el año para los novios que están en Chicago, Illinois saludos a Chicago, nos vamos a bien por medio de sus cámaras avanzamos y dice se va a bailar y vamos a bailar un saludo 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 ¡Suele! 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 Y lazo, 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 lazo Y lazo ¡Arribando, arribando, arribando! Sin duda, sin duda, sin duda y se acabó No se crea, saludos para ellos, saludos para ustedes y los novios, avanzamos rápidamente Cuéntale, compadre, que la gente quiere bailar ¡Suscríbete al canal!